Se venía implementando una campaña de fumigación en escuelas, lamentablemente ya no se pudo seguir, tuvimos ahí algunas limitaciones, pudieron entrar y ya no hicimos. Tuvimos cierta prohibición al acceso, ignoro las razones, pero ya no pudimos continuar con este programa que teníamos en la fumigación. El director de Servicios Públicos Municipales, José Rivero Arroyo, confirmó que la Secretaría de Educación ordenó que ya no dejaran pasar a las brigadas del ayuntamiento para fumigar los planteles, por lo que reprochó el doble discurso del secretario Raúl Pozos Lanz al pedir hace unos días a las comunas que apoyen a combatir el dengue, pero al mismo tiempo le cierran las puertas de las escuelas. Señaló que hasta antes de que les prohibieran la entrada a las instituciones educativas, lograron fumigar 120 planteles, además de que apoyaron en algunas con la limpieza de patios, canchas y tinacos, para dejar en óptimas condiciones el sitio en donde se reúnen los estudiantes.